Esta Berta, que ella está con el WhatsApp, se encuentra un poco a huevada, con ese, ay huevazada. Yo le llamo huevazada porque todo el que me da un día huevado. Oiga, pero, oiga, increíble, vea. Sí, 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 son una maricada. Va la gente en la bicicleta, en la bicicleta, en moto y esa mierda. Sí, en carro, y está el carro ahí, está acá, oye, Germán. Bueno, para esta señora tamborita, le voy a dedicar una canción a esta señora. Su merced, para usted, con mucho cariño. Gracias. Y si se enfina, y si se enfina, y si se enfina. Y nada, te duele la Filipina. Pachanguero. es una canción que me ha hecho un beso vamos a mí y y y y y y y ¿Cómo me salió? ¿Cómo me salió? ¿Cómo me salió? ¿Cómo me salió? ¿Cómo me salió?